Y llegó el sabor con las chilenas románticas de los grandes de Oaxaca Y arrele y arrele sabroso ni rayos de Oaxaca Ojojojona, tú pele sabroso primo Hoy me siento triste pues descubrí que me engañaba Ay, qué dolor fue saber que no me amaba Y aunque me siento triste, aunque me siento triste yo lucharé Para olvidarla Con unos tragos de alcohol La arrancaré para siempre de mi alma Y extrañarán mil veces Y extrañarán mil veces y las caricias que yo le daba Y nadie la amará Así como yo, como yo la amaba Regresaré llorando Regresaré llorando Regresaré llorando Pero no, no podré perdonarla Hoy yo le digo adiós A su falso amor La arrancaré de mi alma Y así lo bailan las tres mixecas Poblana de Redense y Oaxaca Queña pariente Y tú me lo bonito Mi raza, mi aguateca Y échale, paisano Sabor Sabor Hoy me siento triste pues descubrí que me engañaba Ay, que dolor fue saber que no me amaba Y aunque me siento triste, y aunque me siento triste yo lucharé para olvidarla Con unos tragos de alcohol La arrancaré para siempre de mi alma Y extrañará mis besos Y extrañará mis besos y las caricias que yo le daba Y nadie la amará Así como yo, como yo la amaba Regresaré llorando Regresaré llorando Pero no, no podré perdonarla Hoy yo le digo adiós A su falso amor La arrancaré de mi alma La arrancaré de mi alma Y nada, no podré perdonarla Y nada, no podré perdonarla Y nada, no podré perdonarla Gracias.